Cuando yo salí del rancho Yo quería cruzar las líneas de la Unión Americana Yo quería ganar dinero porque era mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasaportes Me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyotes Después verán ¿Cómo me fue? Llegué a Santana con las patas bien peladas Los huaraches que llevaba se acabaron de voladas El sombrero y la camisa los perdí en las correteadas Que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba Y aquí está Super Cheyenne y Mariana Leal Y a bailar y a gozar Y el mundo se va a acabar Y el que es el primo Uy, 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 uy Me salí a la carretera, muerta de hambre y desvelada Me subí en un tren carguero que venía de Colorado Y con un bar San Francisco y luego meses colgadas Pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero porque será mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasaportes Me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyotes Después verán Cómo me fue Llegó la amiga de las manos, me agarraron Me decían no sé qué cosa, en inglés me regañaron Me dijeron los gabachos que regreses a tu rancho Pero yo sentí muy gacho regresarme a mi terruño Que va a ser a fracasada, sin dinero, sin milachos Llegó la amiga de las manos, me agarraron